Bien, estimados estudiantes, vamos a hablar de este grabador de pantalla. Este es un tutorial orientado a cómo desarrollar el material para estos cursos. De nuevo, el enfoque en estos cursos es que ustedes florezcan desde el conocimiento, que sean capaces de generar contenidos, porque de nada sirve una educación depositaria en la cual les entreguemos unas cantidades enormes de contenido teórico y cuando vamos al parcial, ustedes entregan unos asuntos resueltos, pero que se borran en la memoria y que en muchas ocasiones no dan desarrollo a la competencia. En este caso, como ustedes están formando en una institución tecnológica que quiere desarrollar competencias que sean perfectamente tangibles y evaluables cada periodo académico, cada clase, en esa misma medida queremos mostrarles cómo vamos a hacerlo en este curso mediante esta metodología. La idea es que cada semana vamos a grabar un video de seis minutos para dar respuesta a los retos que pone el profesor de acuerdo al número de cédula, de acuerdo a la temática que haya. El profesor define la actividad de esta semana. Esta semana es este reto y ustedes lo pueden desarrollar. Entonces, cuando hablamos de grabar pantalla, hay muchos aplicativos. Está en la Powersoft, está la iScreen, está el Screen Capture y hay muchas otras opciones que te permiten grabar pantalla de forma gratuita. El tema con la grabación de pantalla es que él te genera un video donde, de nuevo, a mí no me interesa que en el video quede sonido, no hay problema, que la edición del audio no quede lo más nítida posible, ni me interesa que se graben ustedes el rostro acá en pantalla. A mí me interesa es que graben la pantalla y que graben un mapa conceptual. Un mapa conceptual que es simplemente una gráfica en la cual las ideas se conecten, que existan conectores lógicos para las ideas y cada reto se tendrá que responder. La misma presentación de ustedes se puede hacer a través de un mapa conceptual como se los mostraré más abajo en el video de instrucciones para la presentación. Entonces, lo que quiero decirles es, ustedes buscan cualquier mecanismo, cualquier herramienta, Canva, su C-Chart, de PowerPoint o algo, arman su mapa conceptual para darle respuesta al reto que propuso el profesor, graban un video de seis minutos explicando ese mapa conceptual porque son seis minutos cada semana que van a dar origen a una instalación de conceptos importantes en su forma de ver la gestión, la administración, la tecnología, el análisis de costos y presupuestos, la gerencia estratégica y en esa medida graban ese video en su canal de YouTube que tiene todo ciudadano que tenga una cuenta en Gmail y todos tienen cuenta en Gmail porque todos tienen celulares y los celulares les exigen una cuenta de Gmail. Entonces, cuando uno tiene una cuenta de Gmail, uno automáticamente tiene una cuenta de YouTube. entran a YouTube y le dicen a YouTube que por favor desactive la opción upload, descargar ese video, ese video que pudieron grabar a través del grabador de pantalla que hayan utilizado. Pueden también grabar con su celular. Se puede grabar con su celular y graba el video y lo sube acá. Entonces, para subirlo a YouTube le dice upload, luego de YouTube, slash upload y él le abre esta opción que es la opción de subir material. Entonces, le dice por favor suba los videos, selecciónelos. Usted va y los busca a través del explorador, suelta el video aquí y ya el video comienza a subir. Vamos a tomar un video como este que es un video de prueba, lo ponemos allí, el video comienza a subir. Él le dice inicialmente en el canal de YouTube, le dice, bueno, ¿cómo vas a llamar ese video? Yo le digo respuesta reto 1. Y le digo que no es un contenido para niños. Este es un video para personas que ya tienen un nivel de comprensión, no está orientado a público infantil. Entonces, no es un video para niños. Siguiente, elementos del video, no tengo que agregarle nada a elementos del video. Verificaciones, no tengo que agregarle nada. Y siguiente, visibilidad. Tengo que decirle que este video se puede ver en público, porque si ustedes lo dejan privado, el video no lo puede ver ni el profesor, solamente ustedes. Entonces, lo que quiero es que lo dejen en público, porque hace parte de estos cursos dejar el video disponible para la evaluación final. Cada semana yo estaré revisando los videos y alguna realimentación general. Entonces, tienen que dejar el video público y decirle publicar. Ya, simplemente. El video que grabaron de cualquiera de estas aplicaciones, ya en este momento está subiendo a la web y ya aquí te dice, mira, el video quedó con este vínculo. Tú le das copiar este vínculo y lo que vas a hacer después de grabado el video, es verificar que sí quedó. Entonces, cierras esta pantallita aquí. Si quieres, en este caso le voy a dar una ventana de incógnito. Copio la dirección que acabo de tomar de allá. Y aquí ya me dice que está arriba. Escucho que el video tenga audio, ¿cierto? Ah, un video del profesor tomando tinto. Eso era. Entonces, resulta que ya que verifique que el video tiene audio, simplemente ya se lo puedo enviar al profesor. ¿Qué hago? Ingreso al curso, cualquiera que sea la plataforma en Moodle, la plataforma de Arroba Medellín o la plataforma de Campus Virtual, cualquiera que sea esa plataforma, y le digo de la siguiente manera. Ingreso, por ejemplo, al foro de la semana 1. Vamos a mirar un curso de los anteriores para hacer este ejemplo donde ya unos estudiantes diligenciaron el reto de esa semana 1. No, actividades formativas. Entonces, actividades evaluativas. Reto de la semana 1. Aquí estaba el reto. Tenía dos opciones. Aquí ya varios estudiantes lo subieron. Lucenil, Laura, Jaqueline, etcétera, etcétera. Esto fue el semestre pasado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Entra al foro donde está el reto. Dice añadir un nuevo tema de debate. Entonces, dice reto 1. Vamos a ponerle esto. Y dice, estimado profesor y compañeros, cordial saludo. Me permito compartir mi video del reto 1. Dos puntos, slash. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Pega la dirección del video, pero la señala acá y le dice acá insertar hipervínculo y vuelve y pega cuando le sale esa ventanita vuelve y pega la dirección del video. ¿Eso para qué sirve? Para que el profesor cuando esté evaluando, cuando esté revisando, no le toque ir a YouTube, pegar en la dirección, ir a... Entonces, esto me permite embeber el video dentro del foro. Se van a dar cuenta cómo queda eso. Al embeber el video dentro del foro, miren cómo quedó aquí está el reto 1, respondido por Eric Castañeda. Queda de la siguiente forma. El video queda embebido allá. Entonces, eso es lo que quiero decirles. Estimado, ah, bueno, estimido. Bueno, ahí hay... El asunto es que quiero que hagan esto. Esto es lo que hay que hacer para subir un video. No suban los videos directamente a plataforma, solamente el link. Ustedes tienen que mirar. Cada grabador de pantalla le dice que te ofrece un alojamiento gratis por fuera. Eso también es importante porque hay unos que llaman reclots, o sea, como almacenamientos en la nube. Si ustedes no quieren guardar cosas en su computador, él le permite grabar y guardar allá. Que los videos sean... Hay algunos grabadores gratis que tienen menos de 6 minutos. Hay unos que tienen 5, 6, 5, 7, 3 minutos. Si el grabador que ustedes eligieron solamente les graba 3 minutos, pues me graban dos videos de 3 minutos porque los retos son mínimo de 6. Ustedes mínimo deben responder videos de 6 minutos. Entonces, lo que quiero decirles es ahí en la rúbrica de el compromiso académico está cómo los evalúo. Yo soy muy generoso en la nota. Conmigo, el estudiante que trabaja no pierde. Aquí está la rúbrica de evaluación y yo, por lo general, veo que la mayoría de personas que realizan el reto siempre dan el nivel avanzado. Lo que quiero decirles es sean justos en cumplir las normas que les estoy indicando acá para guardar videos. Ustedes guardan el video y miren que a los estudiantes por lo general pues les va muy bien en este curso. Vamos a mirar aquí algunas notas de algunos estudiantes. 3 con 2. Bueno, Mateo, ¿quién sabe qué problema tuvo? Bueno, ah, el video de Mateo era un video que no tenía audio. Por eso, pues tenía el audio entrecortado. Por eso se recortan poquitos. El video de Kevin, ah, bueno, Kevin vio un video que, vamos a mirar acá, 4 o 5, el video de Elizabeth, son videos completos de más de 7 minutos, 6 minutos. Entonces, las personas que logran responder, seguro que yo soy amplio y generoso en la nota porque me doy cuenta que los diferentes mapas conceptuales responden a lo que yo les pedí como reto. Entonces, ¿qué quiero mostrarles? Que ustedes son capaces de realizar esto. Esto es un desarrollo de competencias impresionante porque, aunque ustedes no lo crean, con el inicio de estos cursos y con esta competencia comunicativa para guardar videos, ustedes van desarrollando una habilidad importante en la forma de comunicar ideas. ¿Qué me ha pasado en semestres anteriores? Muchos estudiantes en empresas diversas les dicen, lo vamos a ascender, le vamos a cambiar de cargo, le vamos a mejorar el salario porque usted ya es capaz de guardar tutoriales, de hacer cosas interesantes a nivel de la parte de gestión de la información y parece mentira, pero esa competencia en muchas organizaciones es muy importante. Entonces, de nuevo, a mí no me interesa que no pongan la imagen acá, su imagen, no me interesa que no esté. Si lo quieren hacer, muy bien, si usted quiere poner el rostro, está bien, pero lo que me interesa es que guarden y que graben un mapa conceptual, un mapa que condense en una imagen la solución al reto que yo les pido y que hablen durante seis minutos porque eso demuestra su competencia cognitiva y que lo hagan enviando el video por la vía que es. No interesa que pase el señor de los aguacates, el señor de la leche, no importa que pase el perro, el gato que gritó, no hay problema. Que es que mi hijo me interrumpió, no hay ningún problema. Estoy grabando en este momento el trabajo para la materia y a X o Y, no hay problema. O sea, yo no tengo problema con que lo afecte el video en algunos asuntos de ruido de ambiente, pero lo interesante es que cumplan el reto, que ustedes aprendan, que eso es lo que queremos que ustedes desarrollen, capacidad comunicativa y conceptos fundamentales, bien sea en su tecnología, en análisis de costos y presupuestos, en su ingeniería financiera, en su contaduría pública. Eso es lo que buscamos con esto.